¡El verdito Santa Rosa! ¡Qué caprichosa se ha puesto la dueña de mi querer! Ella quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Para así darse caché y darse mucha importancia Dividirse las ganancias, eso quiere esa mujer Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Que sea un pavarotí o sea un flancido domingo Tal vez un Jorge neguere mejor Carlos Gardel Que sea un pueblo infante O quizás sea un yo iglesia Que sea lo que sea Pero de cartel La verdad que en esa discusión No nos ponemos de acuerdo Porque ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y yo soy de pueblo No me interesa ni verles Digo yo Ni los grandes escenarios Ni luces, ni los carteles Ni mi moción de cristal Yo lo que quiero es cantar así En el centro de la plaza Que todos canten conmigo Y así yo me siento en casa Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Y todo eso pa' darse un plante Mi novia quiere, ella quiere que sea cantante Mi novia quiere que yo sea cantante Quiere que yo sea Un cantante de cartel Oiga de esos que bailan con un micrófono Y que la gente le pide autógrafo Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Quiere que cante como colante Y yo quiero la garganta De Andy Montañer Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Que yo me quedo cantando con mucho gusto Sansa, sabrosa, como canta justo Betel Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Mira, mi novia quiere que yo sea famoso Yo lo que quiero es cantar bonito y sabroso Mi novia quiere que yo sea cantante Y quiere que cante Un cantante de cartel Y que cante envuelto en mucho humo Toda la vida, igual que cante Manuel Mi novia quiere que yo sea cantante Pero no se va a joder Un cantante de cartel Pero mi novia quiere que cante Como Negrete o Don Pedro Infante o Gardel Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Quiere que yo sea famoso Y que cante en televisión Y yo me quedo cantando salsa Como Luis Intensidor Mi novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Es que ella quiere que cante Que gané mucho y eche pa'lante a la vez Novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Y que me esperen y me lleven en limosina Desde la tarifa hasta el hotel Novia quiere que yo sea cantante Y yo no sé para qué Un cantante de cartel Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Para que quiera teatro elegante Si yo canté como un baile Que me siento bien Novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Oiga Que ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y me busque los billetes pa' poderla mantener Novia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Cuando hablamos de boda Que yo gozo De casamiento Hasta que me haga famoso Novia quiere que yo sea cantante Otra vez Un cantante de cartel Y cuando hablamos de boda Gozo mucho Porque ella quiere que yo cante Igualito con Chucho Avellanet Oiga que yo sea cantante Oiga que yo sea cantante Cantante de cartel Y novia quiere que cante Es que ella quiere Ella quiere que sea cantante Novia quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Quiere que yo sea cantante Quiere que yo sea cantante Que la ponga a gozar Y yo me canto en una fiesta patronal Porque me gusta así Cantante de cartel Oiga cantante Ella quiere que cante Pero bien elegante Pero no se va a poner Cantante de cartel Oiga lo que ella quiso Pues no se pudo Ella quería que cantara igual que menudo Pero de eso yo pasé Cantante de cartel Porque me gusta, me gusta la salsa que estoy cantando Y yo me quedo barachando Y me quedo aquí a mi bebé Ella quiere que yo sea cantante Otra vez Cantante de cartel Cantante Ella quiere que yo cante Como negrete o infante Ella quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Camínalo otra vez No se va a poner Un cantante Un cantante de cartel Y yo me quedo cantando salsa Con esta venda Como lo hizo Ismael Miranda Ella quiere que yo sea cantante Oiga cantante Cantante de cartel Ay mi no me quiere que cante Ella quiere que sea cantante No me quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Pero como soy de pueblo Yo quiero ser como Cheo Antitellino Ismael Ella quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Cantante Me dicen el caballero Si hay cuestión de sonero Yo me la juego también ¿Quién quiere que yo sea cantante? Es la cosa Cantante de cartel Es la cosa Que el que cante Santa Rosa Y siempre a los pies de usted Ella quiere que yo sea cantante Cantante de cartel Mi novia quiere que cante Yo ni cante rodito Para esta gente Saber que se está rito ¿Quién quiere que yo sea cantante? Mi familia Cantante de cartel Cantante Ella quiere que yo cante Pero el que en el cuadro Como siempre me ven Mi familia quiere que yo sea cantante Un cantante de cartel Que amiga que me voy Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Alihi Estranja